Ante las afectaciones que se han presentado en la vía a Colzure y que han generado accidentes de tránsito por la gran proporción de un hueco en el pavimento, muy pronto se tendrá luz verde ante esta situación. La edil de la Comuna 3, Miriam Lozano, asegura que en diálogos con el alcalde de Ocaña, se ha manifestado que los arreglos comenzarán para que la vía esté en mejores condiciones. Él se comprometió a ayudarnos a lo del muro de contención porque eso no estaba estipulado dentro del contrato y tocaba hacerlo con regarías. Gracias a Dios, el viernes nos da la buena noticia nuestro señor alcalde, porque tiene palabra nuestro alcalde, nos dice que esta semana nos da la fecha del empiezo de este muro de contención, porque a principios del mes de junio se entrega la obra como tal y decirle a la comunidad en general que está inquieto y que iban a cerrar la vía, que se habló con el consorcio Acolzure y ellos van a hacer todos los diseños, los daños que hayan en andenes. Lo que no está estipulado en las obras es el hueco en el punto cercano al estadero Dondeleo, que ha generado afectaciones en la circulación de transeútes. Y es un alto costo de dinero para arreglar esta situación de la parte del azadero Dondeleo, eso más adelante el señor alcalde está trabajando sobre eso, a buscar regarías, a buscar solución sobre esa problemática. Esta vía es prioridad en la movilidad para varios puntos de la ciudad, la comunidad espera que esté en mejores condiciones para la circulación constante.